El Manchester no da una en el torneo de Copa de la Liga Popular de Fútbol de Primera Fuerza al sufrir su segunda goleada al hilo y en esta ocasión cayó estrepitosamente por 6-2 ante Venados. Al ponerse en marcha la fecha 10, la oncena del Manchester se adelantó en el marcador con gol tempranero que llegó por conducto de Héctor Cruz al 6 y más adelante amplió la cuenta al 22. Sin embargo, Venados casi de inmediato logró emparejar las cosas mediante Daniel Teck al minuto 8 y Hugo Flores amplió la cuenta al minuto 16. Asimismo, Jorge Reyes anotó al 23 y al 49. Ediel May puso al 29 y para terminar, Saúl Ventura cerró las pinzas al 64. El conjunto del Manchester se ha topado con severos problemas en la actual temporada en la que a duras penas permanece y es que en la jornada anterior perdió por 10 goles contra 1 ante Dorado Royal. Para Notivision Deportes, Martín Chi.